Autoridades municipales realizaron esta mañana en el CECITE Playa del Carmen el operativo Seguridad Juvenil y el objetivo perseguido es evitar que las drogas y las armas invadan las escuelas del municipio. Participaron en la revisión de las mochilas y de los útiles escolares, maestros del plantel, padres de familia, policías municipales y el regidor de educación Roberto Méndez Portales. Durante esta revisión no fueron detectadas ni drogas ni armas, solo marcadores que pueden servir para grafitear bardas privadas y lugares públicos. El director general de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, informó que este programa será llevado a todas las escuelas en prevención de cualquier hecho delictivo que pueda presentarse. Este es un programa preventivo, un programa de seguridad juvenil, que el presidente municipal Mauricio Góngora, en conjunto con los padres de familia, con la autorización de los padres de familia, con la autorización de los maestros de cada escuela, lo venimos llevando a cabo en los diferentes planteles educativos. El propósito es la prevención, el propósito es que los jóvenes estén seguros de la casa a la escuela, de la escuela a la casa y sobre todo dentro de las mismas instituciones educativas. ¿Qué es lo que se ha detectado hasta el momento? Hasta el momento se han encontrado nada más marcadores que se fijan mucho y que pueden servir para grafitis, nada de consecuencias fuertes, pero bueno, seguimos trabajando en ello. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata.